La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, bienvenidos al programa 33 de Obra total, Miguel Oscar Menaza Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza Y hoy vamos a leer El Profesional, Diálogos Es un libro de 2021 Un libro publicado este año 2020, es decir que entraría en... 2020, esto fue del año de... Del cumpleaños, cumpleaños del poeta Miguel Oscar Menaza Cuando cumplió 80 años hizo una serie de publicaciones en 2020 Y está entrada dentro de esa serie El Profesional A los 80 años publicó Varios libros, sí Pobre, ¿dónde más? Bueno, no diría yo eso ¿Eso de pobre? Pobre no, porque los libros se los paga él, así que... Madre santa Diálogo 1 Dejar de jugar en este momento de mi vida es lo más importante ¿Y por qué no deja inmediatamente de jugar? Cada vez que lo digo, gano en casi todo Me digo, aprovecho esta racha y después dejo Pero ya no se puede Jugar vuelve a ser lo más importante de mi vida Diálogo 2 Solo hacer el amor con las mujeres competía con el juego Pero el juego ganó Cuando yo tenía mucho dinero en el bolsillo Ellas preferían ir a jugar El amor había quedado relegado por primera vez en la historia de la mujer Un día, ella le dijo a sus amigas El juego consigue inducirme a hacer cosas que nunca he hecho por un hombre Y ahí fue donde pensé si no sería mejor dejar de jugar y le dije ¡Qué sabiduría a la mujer! Y ella me sonrió Pero yo no me podía poner contento Su sonrisa me lleva a pensar en mi relación con las mujeres Y lo que sentí me ensombreció Uno, eran muchas mujeres para un solo hombre Alguna trampa habría Dos, eran muchas mujeres para el dinero que yo pensaba con mi trabajo Pero nadie se movía de su lugar Nadie dejaba de reclamar amor Esto tiene que ser investigado ¿Y qué hizo? Comencé la investigación Y que parece como una introducción para el libro Que va a enseñar los resultados de su investigación De su investigación A ver, a ver, a ver Capaz Diálogo 3 Lo que quiero decir Es que recibiré de buen grado lo que me quieran dar Lo que quiero decir Es que recibiré de buen grado lo que me quieran dar Pero no pediré nada Y trataré de respetar las normas vigentes en ese colectivo Pagar los impuestos siempre Y mirar a todas las mujeres del pueblo con amabilidad y deseos Y después Sentarme a esperar los acontecimientos Y si algunas mujeres se enamoran de usted No se preocupe Yo llevaré esta cuestión con la mujer hasta el final Hasta que una verdad me sorprenda ¿Y ahí qué hará? Lo más conveniente, señor Lo que nos haga bien a todos ¿Y usted? ¿De dónde viene? ¿Del espacio celeste? ¿Directamente del cielo? Mire, señor No se ponga así Es verdad Soy un enviado de Dios Pero independiente Libertario Así que cumplo todas las misiones que Dios me encarga Pero a mi manera Con mis modales Con mi inteligencia Con mis conocimientos Que no son muchos Pero son Diálogo 4 A veces me pregunto ¿Quién es Miguel Oscar Menasa? ¿Qué representa? ¿De parte de quién está? Yo estoy de parte de la poesía De la mujer Y no represento a nadie Mis amores fueron tantos Y a la vez tan pocos Que prefiero no hablar de ese asunto Actualmente me aman casi diez mujeres Me aman locamente ¿Puede contar eso que dijo? Sí, me aman con locura ¿Qué le lleva a pensar así de esas mujeres? Pero usted no sabe cómo piensan y actúan las mujeres Yo en realidad no estudié de eso nada ¿Podría darme algunas opiniones? Sí, claro Lo primero que hay que aprender Es que no existe un prototipo de mujer La gracia La verdadera gracia Es que son todas diferentes Y deben ser tratadas de una manera diferente Cada una de ellas Bueno, ahora quiero decir Que a los hombres les pasa lo mismo Todos quieren un trato especial Original, diferente Diálogo 5 Añoro mi juventud Para que la gente me tome Por un hombre de setenta años normal ¿Se siente viejo Y añora su juventud? Bueno, tal vez Podría ser Pero me pasa que soy feliz A los setenta años Y que no necesito ninguna juventud Y sus torpezas Para gozar ¿Me entiende? Gozar Es vivir eternamente Por eso no me interesan Ni las cantidades de dinero Ni el paso de los años Cumplir con el contrato Sea cual fuese Eso Eso sí me interesa Diálogo 6 Seguiré haciendo Como estoy haciendo Hasta que no pueda más Ahí me detendré Los cuadernos me desordenan Me persiguen sus frases No puedo trabajar en los cuadernos Y no puedo hacer ninguna otra cosa ¿Me entiende? La verdad, no mucho Bueno, no es para preocuparse Recién nos conocemos Y hay situaciones Que llevan su tiempo Diálogo 7 Los más atrevidos Dicen Dicen que somos únicos Que por primera vez Nunca antes La gran poesía Visitó el flamenco Que la bailarina Es casi divina Y mi voz Es algo increíble Hay algunas verdades hoy La niña Baila desde los 5 años Y ya tiene 35 Y yo Comencé a recitar A los 13 años Y ahora Tengo 73 Yo pienso Que ya algún día Escucharán mi poesía ¿Para qué sigue haciendo Esa vida que hace? Seguro que piensa Que es joven Bueno No es que lo pienso Es una realidad Para algunos entendidos Una verdad Y producir una verdad No les pasa A todos los hombres Así que festejamos Con alegría Porque Dios está Con nosotros Y no estoy diciendo Ninguna tontería Dios siempre estuvo Con nosotros Y no debemos Demostrar nada Quiero decir Para que puedan entender Algo de lo que les voy a decir En nombre de Dios ¿Por qué trajo a Dios En este momento? ¿Por qué? Se lo voy a decir Trate de no ofenderse Dios Fue lo primero Que me dijo Se lo voy a decir Trate de no ofenderse Dios fue lo primero Que me dijo Dios Esa locura Que a veces demuestras Y que en definitiva Te sirve de poco La locura vive dentro tuyo Eres responsable Así que basta De quejarte De tu mala suerte Si trabajaras Psicoanalíticamente Tus inhibiciones Tu angustia Tu miedo a amar Tu miedo a odiar Bueno Mira El psicoanálisis Se inventó Para poder cuidar Y curar Tus enfermedades No me diga Doctor Para poder cuidar Y curar Tus enfermedades No me diga Doctor ¿Qué es lo que Tengo que decir? No le tengo que decir ¿Qué es lo que No le tengo que decir? Usted puede decirme Todo lo que se le ocurra ¿Todo? Sí Todo lo que se le ocurra En esta casa Usted Siempre será Bien recibido Diálogo 8 En realidad No puedo explicarte Nada Sin embargo Reconozco Un saber Sobre la escritura Así que Ese que está ahí De pie Quieto ¿Es un policía O un escritor? Mire Ese hombre Es un escritor La espalda Nunca está derecha Él se quiere parecer A un policía cansado Pero es un escritor Y le diré más Con pocos éxitos Pocos admiradores ¿Se quiere parecer A un policía Cantar O te va encorvado? ¿Entiende? Sí, claro Pero Yo no hubiera llegado Nunca A esas conclusiones Tal vez tenga miedo Algo de miedo Diálogo 9 No era Que yo me hubiera Declarado vencido Ella me llevaba De un lado Para otro Sencillamente Porque yo estaba Enamorado Hace unos días Me dijo Que era su esclavo Un enamorado Es peor Que un esclavo No tiene odio No tiene rebeldía Y nunca siente Como el esclavo Que el otro Lo somete Porque todo le gusta Todo Todo El esclavo Se revela Y es castigado Y el castigo Le duele Y con cada castigo Aumenta su odio ¿Y el enamorado? El enamorado Querido señor Recibe el castigo Con alegría Y goza con ello Y con cada castigo Aumenta su amor Y si algún día Le duele Fácil señor Muy fácil Si le duele El dolor Ama el dolor No veas No veas No veas Qué programa Qué buena Diálogo 10 Hotel Dos personas Muy apuradas Haciendo el equipaje Todo muy rápido Toman un taxi Y en la carretera Hay atasco Hombre No vamos a llegar Es imposible Llegar a la estación Antes de las 3 Mujer Bueno Volando llegaríamos El hombre La mira fijamente A los ojos Y le pregunta ¿Estás segura? Ella sostiene su mirada Pero no habla El hombre pone la mano En el hombro derecho Del conductor Y le dice Ya escucho Volando llegamos Pero ¿Qué pasó? Debes recordar Que tus deseos Son órdenes para mí Diálogo 11 Ya en el tren En la parte superior Dice Velocidad 280 kilómetros por hora Mujer Vamos muy despacio De golpe En el marcador anterior La velocidad Comienza a subir Hasta llegar A 780 kilómetros por hora Mujer No lo puedo creer Hombre No hace falta Que creas Diálogo 12 Cuando una mujer Agitando sus enormes cadenas Me pide la libertad Le digo Que no podré dársela Y si ella me pregunta ¿Por qué no puede? No puede Porque Si no puedo Porque si le doy la libertad Después ¿Qué hago Con esas cadenas? No tendrá miedo De que le encadenen a usted No tengo miedo Tengo un saber Las cadenas están para encadenar Así que Si la libero Yo pasaría a ser el encadenado No seas marica Dijo una de las cadenas Libera a esa pobre chica Y luego Lucha Lucha con todas tus fuerzas Para no vivir encadenado Liberé a la chica Que en realidad Era una mujer muy hermosa Y luché contra las cadenas Con fuerza Pero también Con mucha inteligencia Y las vencí rápidamente Una de las cadenas Antes de desaparecer Dijo en voz alta Cuidado La vida de los humanos Está plagada de cadenas Luego Me quise despedir De la chica Mi hermosa Mujer hermosa Y ella comenzó a bailar Para mí Una danza delicada Y ardiente Y me dijo Sin dejar de bailar Vivir Vivir solo Cuesta lo mismo Que vivir acompañado Mejor es Vivir acompañado Y con un movimiento De la danza Se abrazaba Mis piernas Y me hacía suyo Para siempre Diálogo 13 Si una mujer Viene a quedarse Para siempre a mi lado Primero trato De sugerirle Que eso que ella pide No es nada agradable Y si ella insiste Entonces le digo Para vivir a mi lado Te tendrás que disfrazar De mujer A todas las mujeres Les gusta la poesía Y un día Habrá una mujer Que me diga No me importa Con quién me compares He venido a quedarme Yo no le dije nada Pero sentí algo De admiración Por esa mujer Que se atrevía A romper Los límites De la convivencia Intenté alejarme E inmediatamente Ella dijo Por tu mujer No te preocupes Tu mujer me desea Esa frase Esa frase Fue la que me introdujo En la filosofía Del buen vivir Amar Es dar Lo que no se tiene A quien no es Diálogo 14 Un día de otoño Llegó hasta mí Una mujer hermosa Vestida de mujer Y me preguntó ¿Qué tengo que hacer Para compartir tu riqueza? Nada Casi nada Psicoanalizarte Dos o tres veces Por semana Y cursar un seminario De cuatro años Donde profesores Expertos Y cualificados Te enseñarán Qué quiere decir Compartir Qué quiere decir Riqueza ¿Y después? Después me vienes a ver Y comenzamos Una conversación Ella muy nerviosa ¿Y con cuántas mujeres conversa? No sé si usted está en condiciones De escuchar mi respuesta Así que por ahora Dejemos transcurrir el tiempo Y ella me preguntó valiente ¿Y si usted se muere antes De que yo esté capacitada? Eso no tiene ninguna importancia Ya lo comprenderá Y después Está esa mujer Que a veces es muchas mujeres Que sostiene mi pensamiento Me alegría por el canto Y vinieron hombres Muchos hombres Y siempre tenían un consejo Para darme O alguna charla Donde me explicaban Lo mal que yo hacía Las cosas Nunca les dije nada fuerte Pero se marcharon todos Después vinieron hombres A compartir A escuchar A practicar mis prácticas A esos hombres Les dije que sí Diálogo 15 Parece que estuviera contando Una realidad ¿No? Sí Hay un mal Tiene que ser Exacto Protagonista De muy pequeño Sus padres De muy pequeño Sus padres Y familiares cercanos Comenzaron a ver Un montón de virtudes En el niño De apenas 6 años Es decir Que un poder mágico Le acompañó Toda su vida Desde su tierna edad Leía el pensamiento De sus compañeros Niños Y de los adultos Que le rodeaban Cuando escuchaba Hablar a sus mayores Podía leer Lo que esas personas harían Y las emociones Que vivirían En los próximos 10 días En el colegio Sabía de antemano Lo que le preguntaría La maestra Y la respuesta correcta A los 13 años Lo llevaron a pasear Al hipódromo De la zarzuela Y el niño sabía Media hora Antes del cierre Qué caballo ganaría Y qué caballo entraría Ese día Ganó más de 800 euros Y el padre Que le hacía caso Solo a veces Ganó solo 120 euros Las mujeres En general Lo adoraban Sabían Sabían lo que estaban Pensando las mujeres Y él Las complacía en todo Ellas A pesar de no entender Cómo complacía Sus deseos Sin que las mujeres Hubieran mencionado Algo parecido A un deseo Eran felices A su lado Y se lo decían Uno Eres un amor Dos Nunca me trataron así Tres Deseo que te quedes Para siempre Cuatro ¿Eres un hombre O eres un ángel? Y además Se daba cuenta De inmediato Cuando las mujeres Querían estar Entre mujeres Solas Él Entonces Se iba Y hablaba por teléfono Antes de volver Para eso Para decir que vuelve Rodrigo Osorio Dice Ese niño Creo que era Menaza ¿Quién dice? Rodrigo Osorio Y Carlos La Torre Gran texto De la composición Literaria De la obra total De Miguel Oscar Menaza Rodrigo Osorio Buenas tardes Queridas maestras Y maestro Menaza Nancy Artubia Saluda Carlos La Torre Muy buenas tardes Poetas Saludos desde Barcelona Saludos desde Barcelona Muchas felicidades Virginia Por tu nuevo libro De poesía Mmm Que rico Que va Gracias ¿Quién más? Oviejita He quiso darme cuenta Que tengo hambre ¿Sí? Me parece Sí ¿Qué? ¿Dónde está ahí? No Personalmente Mmm 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 Diálogo 16 Primer encuentro Estoy contento De haber pervertido Solo mi sexualidad Y con eso ¿Qué me quiso decir? Mire doctor Si le tengo que explicar Lo que digo Voy a dejar de decir Lo escucho Lo escucho Sí claro Igual que mi mujer Ahora me escucha Pero primero me hizo Hacer mala sangre Está bien por hoy El paciente se incorpora Y le da las gracias Espero que a fin de mes No me desmonte sus gracias No cuente No me desmonte sus gracias Diálogo 17 Voy a compartir una página Segundo encuentro Estuve pensando en nuestra despedida Y me di cuenta de que usted Solo trabaja por el dinero ¿Y usted por qué trabaja? ¿Por amor a sus semejantes? ¿Por qué? ¿Por amor a sus semejantes? Trabaja por lo que le pagan Igual que yo ¿Vio? En algo nos parecemos Diálogo 18 Cuando podía más de lo necesario Un poco me rehuían Hoy día A los 75 años Que dispongo de muy poca energía O fuerza Cada vez que me ven Quieren eso que yo casi no puedo ¿Me entiende doctor? No En verdad No lo entiendo del todo Pero lo estoy escuchando Con mucha atención Diálogo 19 Me están preguntando aquí Aprendido Me preguntaron Que dónde podían comprar Mi libro de poesía En la editorial Grupo Cero www.editorialgrupocero.com Diálogo 19 Lo que quiero conquistar No existe Pero de cualquier manera Quiero conquistarlo Allí aparece ella Yo quiero decirte Que he estado pensando en ti Toda la noche ¿Por qué este hombre Lucha y a veces Sufre para conquistar Lo que ya posee Y le da mil vueltas Al asunto Tratando de encontrarle Alguna justificación A lo que hace ¿Y pudiste pensar Alguna conclusión? Silencio Ella Creo que no Conclusión no Pero hubo un momento Solo un momento Llegué a amar Con cierta locura Tu manera de ser Tus modales delicados Siempre para todo Pero ¿Qué me dices? Por tu manera de tratarme Me dan tantas horrores Y luego me dan Unos celos de muerte Unos delirios De posesión Impresionantes Siento que A todas las mujeres Les das lo mismo Que a mí Y ahí Quiero morir En esos momentos ¿Quieres morir? ¿O quieres matarme a mí? Sí, sí, sí Pero No lo puedo ni pensar ¿Y tú? ¿Cómo me soportas? Yo no te soporto, querida Yo te amo ¿Y ahora A qué viene eso? Estoy segura De que algo mientes Que algo me pedirás Sí Quiero pedirte algo ¿Ves? Ya lo sabía No puedes pasar un día Sin pedirme algo A ver ¿Hoy qué? ¡Anímate! Pide lo que quieras Ella se pone cariñosa No Ahora no se trata de eso ¿De eso qué, querido? Bueno Lo que nos pasa Cada vez que nos encontramos Comencemos Como comencemos Siempre terminamos Haciendo el amor Pero hoy Hoy qué, querida Hoy quedaré inferior Hoy quedaré inferior Siempre Siempre El marxismo El marxismo es una teoría Que te permitirá tener los pies A la altura de los pies Pero no era que el psicoanálisis El teatro y las artes marciales Se ocupaban de eso Sí Sí Pero el marxismo El pensamiento marxista Es lo que hace que esas disciplinas No se oxiden En una palabra El marxismo Guía a esas disciplinas Para que produzcan su manifestación social ¿Cómo se entiende lo que está diciendo? Esas disciplinas Sin el marxismo Y sin la poesía Quedarían arrinconadas en un diván En un escenario En un tatami Las tres cuartas partes del tatami Porque hablo de las artes marciales Las tres cuartas partes del mundo Necesita que esas disciplinas Que sean sociales Y así puedan llegar A todo el que las necesite ¿Quiere decir que esas disciplinas Se encierran en sí mismas? Más o menos así Cuando comenzaste tu carrera Como psicóloga Tuviste que abandonar la danza ¿Me entiendes ahora? Sí Mucho mejor Prefiero dejar aquí Y retomar este tema En otro momento Diálogo 21 Soledad valiente ¿Por qué es tan importante El psicoanálisis para ustedes? Si el psicoanálisis ya está superado Ya dejó de ser una moda No entiendo por qué ustedes insisten Con eso del psicoanálisis Maestro del psicoanálisis Aquí, en este país donde vivimos Usted y yo El psicoanálisis aún no ha llegado ¿Cómo ha dejado el psicoanálisis De ser una moda cuando en este país Nunca existió? Soledad valiente Haga el favor de no mentirme Maestro de psicoanálisis ¿Y por qué tendría que mentirle a usted? A lo mejor A lo mejor Usted piensa que tiene algo Tan importante para mí Que yo le miento Para apoderarme de eso Tan valioso Que usted tiene Soledad valiente Usted algo de razón tiene ¿Qué puede interesarle de mí A quien lo tiene todo? Maestro de psicoanálisis Mire señorita Yo no lo tengo todo Tengo que trabajar Para vivir dignamente Soledad valiente Pero ¿Qué me está diciendo? Que yo envidio Algo que usted tiene Maestro de psicoanálisis Si usted lo dice Algo de eso le pasará Diálogo 22 Teatral Lo preparó todo Luces especiales Y música estridente Sexual Casi pornográfica Y cuando llega a su enamorado Le dice Llévame al hospital Estoy por parir Para Le dijo el hombre Que acababa de llegar No seas marica Le dijo ella Agarrándose la barbiga Llévame al hospital Que tener el niño Me hace mucha ilusión Y tú serás el padre Y le darás tu nombre Y seremos felices ¡Qué antiguo guantía Que tenga la barbiga! El primero que llegó por allí Diálogo 23 Son pequeñas secuencias De cortos No, cortos Sí Hay muchos cortos Digo que Diálogo 22 No, 23 Es como si Lo que verdaderamente deseo Fuera mi vida actual Ahí donde estoy Como estoy Eso deseo Entonces usted No tiene por qué Preocuparse Un hombre que sabe Defender sus deseos Será cuidado Y protegido Por todas las personas Que le rodean Bueno A mí no me pasa eso Nadie me cuida Ni me protege Más bien Yo soy El que cuida Y protege A algunas personas Que me rodean Y además Tengo que estar preocupado Mi situación En este momento Es precaria Bella Bella, sí Con mucho goce Pero precaria Muy precaria Su situación No será tan precaria Usted tiene a su cargo Más de 20 personas Casa Comida Y algo de diversión Solo para que cuiden De usted Y de sus cosas Tiene razón Tengo más de 20 personas A mi cargo Para que me cuiden Y cuiden mis cosas Pero me gasto Todo el dinero Que gano con mi trabajo Y claro Me siento muy cuidado Y protegido Pero me siento pobre Precario Sin dinero ¿Y para qué necesita Que lo cuiden Y lo protejan De esa manera? Puede disminuir El personal Y ya tendría Algo de dinero Disminuir el personal Es algo que no pienso hacer De ninguna manera Diálogo 24 A decir verdad No fui grande En nada En mi barrio Mi familia No estaba entre los pobres Pero tampoco Entre los ricos Mi carrera universitaria La hice sin sobresaltos Nunca estuve entre los peores Pero tampoco Entre los mejores Como amante Siempre fui normal Ni demasiado poco Ni demasiado mucho Y con el trabajo Por provenir De clases populares Siempre trabajé mucho Pero nunca cobré Todo lo trabajado Estuve implicado En varios movimientos De liberación Pero nunca creí Que las causas Por las que luchaba Fueran mis causas Algún libro leí Pero no tantos Algún libro escribí Pero no tantos Y la fama Que tengo entre las mujeres Es porque De alguna manera O las protejo O las mantengo Yo estoy a tu lado Te amo Y nunca usé tu dinero Para mantenerme Es cierto Es cierto A ti solo te protejo ¿Qué estás diciendo? Que tú estás a mi lado Porque le tienes miedo A la guerra Y tienes la creencia Que llegada a la guerra Yo te salvaré Sí Eso es verdad Pero de cualquier manera Te amo Diálogo 25 ¿De qué vive un hombre Poeta de 69 años Que tiene intención De vivir hasta los 150 años? Bueno ¿Cómo? No lo sé Ciertamente Pero debo reconocer Que la vida misma Al ser vivida Me enseñó Que nadie Debía saber Ni todo Ni toda la verdad Sobre cómo vivo Y tampoco Qué pienso Y qué hago Para mantener Un sentido del humor A pesar de todo Y En cuanto a Con qué vivo Me imagino Que se estará refiriendo Al dinero Que gasto Para vivir así Y de dónde Lo saco Mire El dinero circula No hay que tenerlo Hay que pensarlo No entiendo Casi nada El dinero Es como el pene Cuando uno Lo quiere tener Se enferma El dinero El pene Son entes Que circulan De una manera Absoluta No pertenecen A nadie Entiendo menos Aún El pene Y el dinero No son De quien los tiene Pertenecen A quienes Los desean O usted Piensa que Cuando es impotente Con su mujer Es el único Responsable Ese día Ella deseaba Otra cosa Que su pene Aparte Es el mandarín Muchas mandarinas Muchas mandarinas Hola Magdalena Salamanca Hola Susana Lorente Nancy Urtubia De Rocío De Rocío Gómez Hola a todos Muy bien Carlos Me permite Caballero ¿Qué? Me permite Caballero Esta es su mujer No No Está conmigo Pero no es mi mujer ¿Usted también Quiere decir Que cuando yo no gozo Es porque Él no me desea? Bueno No quise decir Tanto Pero si usted lo dice Estoy apesadumbrada Yo no conozco El goce Eso quiere decir Que mi hombre Nunca tuvo deseo De estar conmigo Con mi cuerpo Diálogo 27 Un día La locura fue tal Que me pidió la vida Y se la di Cuando ella Le pidió la vida Y usted se la dio ¿Tenía alguna vida? ¿Vivía algún amor? No, mire En ese momento De mi vida Sí Algo de razón Tiene Esa mierda De vida Es mi vida Ah Entiendo Cuando usted Le hubiera dado La vida Si ella se lo pedía Usted le hubiera dado Un cadáver No una vida Ella Claramente La hubiera rechazado Diálogo 28 Dios mío Me falta el dinero Que se precisa Para realizar Un buen largometraje ¿Me entiende? Sí Me entiendo Pero yo no pienso Darle ese dinero Bueno Yo tampoco Se lo he pedido ¿Cómo dice? Yo lo que le dije Era Que iba a postergar Mi libertad Hasta poder Producir Con mi trabajo Ese dinero Y menos mal Que no tiene dinero Porque si me lo hubiera Ofrecido Yo lo hubiese rechazado ¿Y en cuánto tiempo Piensa juntar ese dinero? ¿En tres años? ¿Y piensa postergar por tres años Su deseo de libertad? Yo no postergo nada Voy produciendo el dinero Y mientras tanto Aprendo Cómo se hace cine ¿Qué le parece? Es inaguantable Bueno Diálogo 29 Además Si quiero seguir gozando un poco Tendré que modificar mi manera de amar Mi manera de pensar el mundo ¿Y qué? Nada de lo que hizo Estudió O produjo Durante 66 años Nada le sirve para dar el próximo paso Sí señor Lo que me sirve de mi vida anterior ¿Entonces tiene algo que no va a cambiar? Claro Mi manera de transmitir el conocimiento Y deseo Mi manera de transmitir conocimiento y deseo Mi manera de tratar a los jóvenes Darles lo que me piden cuando lo tengo Dejarles crecer sin molestarles Y hacerles cumplir Enseñarles a cumplir Los pactos que ellos mismos Fueron capaces de establecer Y por último Mi manera de trabajar En medicina En psicoanálisis Como profesor Como poeta Como pintor Como guionista Y director de cine Mi manera de trabajar Fue lo que me permitió llegar hasta aquí Diálogo 30 Debería abandonar algunas costumbres Que terminarán dañando mi salud Y si quiero llegar a una edad interesante Tengo que cuidar mi salud ¿A qué llama usted una edad interesante? No puedo precisar Pero pienso que interesante Debe ser llegar a los 110 120 años Claro Entonces algo tendrá que cuidarse Una vez Luego sigue Diálogo 31 Aunque por ahora no capto el fenómeno En su verdadera dimensión Me doy cuenta de que será un bien Para toda la humanidad Mire joven La humanidad No se ha conformado todavía Así que por ahora No se le puede hacer un bien ¿Y entonces? ¿Por qué? ¿Para qué luchamos? ¿Alguien se beneficia con las guerras? Mucha gente se beneficia con las guerras Y el resto Claro está No ¿Y usted ¿Desde cuándo sabe eso? ¿Tiene pruebas? Lo sé desde siempre Y las pruebas por ahora Las hice desaparecer Ya pasaron 10 años ¿Tiene miedo? Bueno Son hombres e instituciones Los que los respaldaron Con mucho poder Algo de miedo tendré Soy un ciudadano común ¿Y culpa? Tuve culpa por lo que hacía Diálogo 32 Se miran a los ojos y se dicen Hombre ¡Qué belleza! Pero qué belleza Mujer Soy toda tuya Amor mío Mi belleza te pertenece El hombre Tratando de desligarse De semejante responsabilidad Hombre Hombre Enof Yo no quería su belleza Yo quería su belleza para ella Y así intenté decir lo que me estaba pasando por la cabeza Hombre Tu belleza querida No puede pertenecerme Tú eres la única daña de tu belleza Mujer Bueno mi amor ¿Por qué te pones así? Hombre Querida Me pongo así porque estamos atravesando Como decía Bertolt Brecht Tiempos sombríos Tú quieres regalarme tu belleza Y luego ¿Qué me vas a pedir? Mujer ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te diga que estoy embarazada? Hombre Eso ya me lo pediste varias veces Mujer ¿Por qué dices eso? Hombre No te rías Es interpretación de la realidad Tenemos tres hijos De ese detalle sencillo puedo deducir Que varias veces me pediste permiso para quedar embarazada Diálogo 33 Le hablé por decir algo Con el dinero que gana trabajando En principio lo tendrá que invertir en usted Cena Comida Ropa Estudios Salidas Verané una vez por año Y con los deseos De eso no se preocupe Son pocos Y nunca dicen la verdad Usted dice que lo mejor es dejarse llevar Sí, claro Si no me dejo llevar por mis propios deseos Igual algo me llevará Alguna droga Alguna mujer peleada con el mundo Entonces lo mejor es dejarse llevar por los propios deseos ¿Entienden? Sí Algo entiendo Pero ¿Cómo sabré cuáles son mis propios deseos? ¿Cómo sabré? Dejarse llevar ¿Dejarse llevar? Eso que usted quiere es imposible Nadie sabe cuáles son sus propios deseos ¿Y usted cómo se las arregla? Confío en mis deseos, trabajo para mí Si esto no fuera así Yo no hubiera llegado hasta aquí 72 años ¿Qué? ¿Sus deseos cuidan su salud? Sí, claro Para el deseo es vital Que yo siga viviendo con algo de salud Sin hombre no hay deseos Ahí donde el silencio reina Sin hombre no hay deseos Ahí donde el silencio reina El deseo se retira de la escena El deseo se retira de la escena Y vuelve cuando el hombre retoma la palabra Podríamos decir que el deseo son las palabras Es la palabra la que da existencia material al deseo Yo lo único que tengo que hacer es hablar De lo que se le ocurra aquí en su tiempo En el tiempo que le pago Tres encuentros semanales Poco tiempo para hablar con libertad Menos da una piedra Diálogo 34 El dinero es escaso Y las mujeres muy distantes ¿Las mujeres? Muy distantes A mí me sientan en una sillita Me dan dos bolígrafos Y un cuaderno en blanco A mí siempre me había gustado ser escritor Pero nunca me lo imaginé tan fácil El hombre que me dio el cuaderno dijo Ahora escribe Y si no resulta entretenido lo que escribes Te haremos desaparecer Y yo, con cierto descaro, le pregunté ¿Entretenido para quién? El tipo hizo aparecer en sus manos Un arma de gran calibre Para mí Entretenido para mí Que soy el jefe No pude contenerme y le dije Usted parece un hombre malvado Pero en el fondo Todos tenemos un ángel Un pequeño niño feliz En brazos de la madre Diálogo 35 Me siento honrado y generoso Pero a los 73 años No tengo dinero Genial ¿No le parece genial? Sí, ser honrado y generoso Es muy bueno Pero codarse sin dinero Es mucho peor Además Que te respeten o te amen Nunca se consiguió con el dinero Algún cuerpo se podrá comprar Pero el alma no tiene precio Y no se puede comprar con dinero Diálogo 36 Mire, yo me dediqué toda mi vida A tener almas al lado mío Las almas no producen dinero O muy poco Pero comen Estudian Estudian Tienen actividades artísticas Además Tenemos que saber Que cuando el alma consigue algo de dinero Lo gasta rápidamente Como un acto de purificación Una manera de apaciguar Una culpa lejana Infantil y consciente Y una culpa cercana Busca todo el día gozar Y cuando lo consigue Se vuelve loca Esa es una baraja Si hubieran Una toronca Si hubieran Una manganina Bueno Vamos Está bien Estamos en el día Llegamos 37 Llegamos 37 Hemos llegado al 37 Llegamos Llegamos 32 Vale Veremos una marquita aquí Gracias amigos Seguimos leyendo Estamos leyendo El profesional Es espectacular Diálogos Carlos Latorre dice Que lo ha leído Que lo tiene en su casa Y lo ha leído En tres ocasiones Ya este libro Muy bien Cada vez Es diferente Chao